uy qué verdecito lo tenemos todo ya que verdecito y mirad lo que tenemos aquí en pantalla mirad lo que tenemos aquí en pantalla apenas se ve un poquito la parte de la viga corona esas extensiones que tenían las terchas aquí las podemos ver y tenemos el bernabéu justo enfrente de nuestra napia así que vamos a empezar la vuelta mis amigos muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy jueves 23 de marzo de 2023 vamos a ver qué está pasando en los aledaños del mejor estadio del mundo del mejor club del mundo así que nada ya sabéis hay que irle dando a la campanita suscribirse y a darle like bueno vamos a por ello bueno pues aquí tenemos la torre b la torre de que ya sabéis que llevamos bastante tiempo viendo cómo siguen trabajando en la parte del paseo 360 ese paseo ese skywalk que va a tener el santiago bernabéu y que podéis ver que bueno se están produciendo diferentes trabajos durante todos estos días me imagino que sería para completar toda esa parte del suelo del paseo 360 grados donde en el otro lado la otra cara ahí justamente es lo que hemos visto pero en el otro lado tenemos los trabajos totalmente paralelos imagino lo que son pletinas diferentes piezas para encajar el suelo restante que falta por colocar en esa parte de la pasarela esquina de la torre b vamos a ver cómo va la parte inferior ya sabéis que están a tope con la colocación de esas piezas para las piezas definitivas ahí lo podéis ver me imagino que a ver que me quitan cada vez que pase una moto tan cerca tío es que de verdad tengo el miedo ya en el cuerpo bueno yo creo que las lamas que están allá copiadas en la parte de la torre b ese acceso de la torre b pues van a ir en este lado y además que creo que va a ser inminente va a ser inminente porque ya tenemos prácticamente todos los anclajes para colocar ya las piezas definitivas y las lamas así que habrá que estar muy atentos ahora que están en alerta para ver cuando colocan la primera lama en este lado de aquí yo me imagino que ya estando a jueves a ver autobús yo me imagino que ya estando a jueves pues es posible que o empieza en el fin de semana o ya a principios de la semana que viene pero es que lo tenemos todo prácticamente listo ya prácticamente listo camión y también lo que me estoy fijando es que justo en la parte de los ascensores que van a colocar en este lado de aquí están colocando ya una nueva tapia ahí vemos cómo están formando un nuevo el ladrillado en esa parte de ahí como se ha producido la parte superior pues ahora se está produciendo en esta parte de aquí me imagino que continuarán hacia el suelo así que venga vamos a continuar aquí tenemos la grúa también de aguilar a nuestra derecha de momento no está trabajando parece que no está trabajando por la forma del por la posición del plumen y ojo porque están midiendo ojo porque están midiendo y yo creo que ya esto es isofacto es esto ya es inminente esto ya es al final me como mis palabras y no las van a colocar la semana que viene ni a finales las van a empezar a colocar hoy que os parece porque están midiendo ya con una cinta métrica hola muy buenas mi nombre es jr y te puedes suscribir a mi canal y eso es lo que digo yo creo que ya al medir yo creo que ya se están midiendo es porque van a analizar y van a las lamas que corresponden para ese lado bueno pues últimas imágenes de la esquina de la torre b ahora cuando demos la vuelta todos agarraditos de la mano pues procedería a estar de nuevo por aquí para ver si han colocado ya las lamas y es que ya me corre hoy la curiosidad venga vamos a avanzar hacia castellana bueno antes nos vamos a levantar por encima de la valla para que veáis que estamos en un mini parón pero es increíble todo el material todos los contenedores que tenemos toda la maquinaria y todos los trabajadores que hay como se nota que todavía faltan unos cuantos días para que el real madrid vuelva a jugar aquí es increíble donde veas donde mires hay gente hay trabajadores hay maquinaria esto es una verdadera locura ya sabéis hay que darle al like bueno pues estas son las lamas que digo que corresponden con la parte baja de la torre b pero bueno ya veremos ya veremos durante estos días a ver para dónde van estas lamas pero bueno toda punta que va para allá bueno ya sabéis nos vamos a stanford break ya sabes si quieres patrocinarte si quieres publicitar te aquí en el canal ponte en contacto conmigo ya sabes tengo mis redes sociales justamente aquí abajo en la cajita de la descripción ponte en contacto conmigo si quieres publicitar tu empresa claro que sí que es esto cuchufletos oye que han empezado a colocar más recubrimiento ese sándwich como dice de curtis in the night mirad cómo han colocado más recubrimiento en la parte de la viga museo en este caso justo al lado de la torre de 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 suscríbete a mi canal ahí lo podéis ver ojo ayer que no sé si estaba por la mañana cuando hice el vídeo pero ahí podéis ver que ya se asoma por este huequecito por esta junta de dilatación pues lo correspondiente a la parte sur de la viga museo ojo yo no me esperaba esto bueno pues llegamos a castellana llegamos al lateral oeste de momento nuestro top preferido aquí en el canal no lo han arreglado y mirad qué bonito cuando está despejado el día mirad qué bonita la torre bueno todas las torres en sí son preciosas son impresionantes pero es que aún así cuando está despejado son aún más todavía bueno vamos a adentrarnos en ojo ojo que no dejamos de ver sorpresas por todos los lados y esto esto pero bueno no me imagino que hayan colocado la tercera visera no qué pasa que la están montando ahí arriba no me más vamos no creo no que están montando la tercera visera ahí arriba se la estaban montando aquí abajo bueno vamos para allá que tengo muchas ganas de saberlo oye no sé por qué me da pero creo que he crecido creo que he crecido porque me quedan un poquito pesqueros los pantalones pero bueno si tengo 31 tacos como voy a crecer ya si yo a esa edad ya se me ha pasado oye tengo unas ganas enormes de ver ya las letras de estadio santiago bernabéu esas que van a poner justamente en este lado de aquí ya sabéis no pues tengo unas ganas enormes de por lo menos verlas aparecer aquí en el santiago bernabéu aunque no las pongan todavía tengo unas ganas enormes ahí vemos el montacargas que gracias a él siguen e introducen y penetran material en el interior de la viga museo que están a tope y bueno pues muchísima maquinaria también tenemos armarios sí 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 parecen armarios de esas lamas que han ido subiendo a la parte de la fachada oeste aquí la tenéis por cierto desde aquí voy a ver si han colocado más orejetas en la parte de la viga corona no 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 bueno ahí realmente no sé si lo han colocado porque no se ve con las lagas pero no sé yo y lo que me extraña es que monte en la tercera visera ahí arriba eso es que ha fallado algo se lo están montando ahí arriba corrigiendo esas maniobras que ya han hecho es por algo no vamos a fijarnos en la parte baja es que me acabo de cruzar con el camarero josé luís y menudo pieza menudo pieza mi compi bueno me fijo en la parte baja bueno nos fijamos todos juntos en la parte baja de la fachada oeste justo encima de los accesos aquí en castellana donde podéis ver que empieza a predominar el color blanco y por qué bueno pues ya lo sabéis no no hace falta que lo explique lo mismo que han hecho en la torre b lo mismo lo están haciendo aquí parece algo ignífugo parece algo antioxidante no sé no tengo ni idea pero ahí lo están haciendo impregnándolo luego posteriormente colocarán los anclajes y bueno pues el mismo método y la misma maniobra que han hecho en la torre b así que continuamos seguimos no paramos que se me suben las hormigas bueno tengo unas ganas enormes de entrar al santiago bernabéu pero no al tour ni nada de eso sino un partido ya lo he hecho de menos no sé vosotros pero ya lo he hecho de menos bueno llegamos a la torre c llegamos prácticamente al fondo norte seguimos viendo estas nuevas máquinas que trajeron a principio de semana señor no se preocupe que sale en youtube nos esconda la cara aquí seguimos viendo esas piezas que taparon deben ser importantes porque las han tapado están aquí guardaditas justo enfrente de la viga museo aquí en castellana y de momento no hay novedades ni siquiera las han desplazado y lo que estoy viendo por aquí también que se asoma y tímidamente para saludarme ahí podemos ver las diferentes piezas que montan para lo que puede ser lo que va a ser la tercera visera ahora nos vamos a asomar al montículo de honduras que ya sabéis que está allí así que bueno pues un saludito para toda la gente de honduras que me ve un saludito de verdad bueno creo que desde ahí no se ve porque tenemos contenedores justo aquí así que nos vamos a asomar lo siento lo siento lo siento si estáis en una posición muy alta pero es que tenía que hacerlo porque aquí tenemos la tercera visera para el lateral oeste parece que ya estaba prácticamente lista no está lista así que la grúa torre será la encargada de colocar y posicionar la tercera visera en esa parte contigua a las dos que ya están colocadas pues menos mal que me ha sumado por encima de la valla porque mirad desde aquí si se ve un poquito pero no se ve prácticamente nada comparándolo con el movimiento que hemos hecho hombre hola qué tal comparándolo con el movimiento que hemos hecho ahí para asomarnos por encima de la valla así que bueno aquí tenéis la esquina de la torre se parece el culo de mi coche ahí lo podéis ver qué bonito está quedando muy bien la verdad está quedando muy chulo y si queréis darme un like pues obviamente lo aceptaré seguimos ojo 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 porque me doy la vuelta y tengo miedo no sé qué hace una caja de zapatos totalmente alone totalmente sola aquí me da miedo yo me voy no sé si llamar a los antidisturbios mi teoría mi teoría es que yo creo que nos van a tardar mucho en colocar esos anclajes tanto en la parte baja de la torre b como la torre c porque es que ya han traído las correspondientes lamas en cada torre así que aquí podemos ver además que ya llevan tiempo aquí las lamas tanto de la torre c como la que hemos visto ya en la torre b no sé la verdad me inquieta me perturba aquí tenemos esta parte norte de la castellana el suelo de la castellana vimos ayer en exclusiva aquí en el canal madre mía las motos tío como las temo aquí vimos en el canal en el día de ayer como traían estas piezas la verdad es que nadie me ha sabido decir nadie me ha sabido orientar de dónde pueden ir estas preciosas y plateadas piezas que han llegado al santiago bernabéu en el día de ayer 22 de marzo si quiero si no lo digo mal pero bueno el caso es que las tenemos aquí bueno viene un camión el caso es que las tenemos aquí parece que están totalmente acopiadas y totalmente listas para colocarlas en su sitio pero claro me iré fijando a ver si podemos ver dónde las colocan no sé yo si lo vamos a poder ver porque ya con el tema de la piel envolvente y con el tema de las lamas ya se dificulta bastante la visión en el interior de la fachada y el otro día saqué esto porque me parece trepidante mirad la distancia que hay entre la fachada bueno entre el vértice de la fachada y la cubierta con la parte del vértice también del plumín de la grúa es una verdadera locura como está todo milimetrado y pensado para que no ocurra nada esto es una verdadera locura de verdad esto se merece un like yo a la obra le daba muchos likes bueno ayer paseando con dani curto me dice oye dice por favor échale un vistazo con más detenimiento al pórtico pórtico que dices de pórtico dani al pórtico que han colocado para estas piezas que están colocando aquí en el fondo norte de momento pues no presenta la novedades curto y mis amigos jr en ses de momento no presenta ninguna novedad es verdad que hay gente ahí hay trabajadores pero sigue igual que lo dejamos en el día de ayer así que igual venga seguimos mirad qué imagen más bonita de la torre de junto al sol ese sol madridista y suscrito en el canal de jr aquí estamos llegando al lateral este estamos llegando a padre damián tenemos un montón de hormigoneras en la zona voy a ver si puedo cruzar viene alguien por aquí si viene alguien por aquí no tenemos un montón de hormigoneras en la zona mirad qué locura un montón de escombros y hormigoneras que tenemos aquí en la parte de la torre de qué locura por favor parece que estamos en el 2019 y ya estando en la parte norte de padre damián podemos observar al menos yo no veo ninguna diferencia en esta parte de las lamas que están colocadas desde hace bastantes semanas y que podemos ver que tenemos muchas de ellas sin las pegatinas y los adhesivos protectores pero otras tantas con ellos la verdad es que en esta parte de aquí se ha dejado un poco en el olvido y me gusta me gusta porque estoy viendo mucho movimiento y que me doy que me doy hombre quítate del medio me gusta porque veo mucho movimiento en la zona ya sabéis que esta zona de aquí estrepidantes emocionantes pues una locura es una locura porque mira de momento ahí vemos que están colocando lamas aquí a la derecha vemos que una plataforma de oruga ya sabéis que las orugas son terrestres pues está volando literalmente está volando y también justamente debajo de la plataforma que está volando pues me voy a mover un poquito aquí podemos observar que están colocando conexiones entre soportes verticales ahí podéis ver con las eslingas ahí colocadas todavía todo reciente fresquito muy rico están colocando conexiones entre los soportes verticales creo que hay bastantes novedades así que vamos a comentarlas de primeras en primera instancia tenemos en la parte central del nuevo edificio todo ese engranaje de piezas grises esos refuerzos donde luego me imagino que colocarán cristaleras bueno cristales en sí pues en el día de ayer vimos una plataforma una plataforma de tijera justamente en esta parte de aquí hoy podemos observar esa plataforma de tijera estaba ejecutando esos trabajos de pintura pintura blanca y la podéis ver que se ha ido proyectando que se ha ido ejecutando en toda esa estructura ahí podéis ver toda esa estructura cómo va cambiando de color poco a poco no es porque ya quiera no 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 hay un trabajador ahí que está pintando con su brocha con su herramienta está pintando toda esa estructura ahí lo podéis ver otra de las cosas que estamos viendo aquí en padre damián hay al fondo ya sabéis que a principios de semana vimos cómo estaban montando esta visera correspondiente al lateral este y todavía continúan de momento continúa y la visera sin tocarse a lo mejor no es el momento en el que tengan que subirla y bueno pues lo que estábamos diciendo una vez que entrábamos aquí al nuevo edificio aquí podemos ver como están colocando las lamas correspondientes a esta nueva columna y yo diría que ya la última hasta que sigan colocando los nexos en estos soportes verticales en este caso ahí podéis ver que no tienen los correspondientes anclajes por lo tanto no podrán poner las llamas como se han hecho en esta nueva columna que lo han hecho en el día de hoy porque ayer no había ni una no había ni una y podéis ver a falta de dos lamas ya por completarse en esta columna parte sur o parte central ya del nuevo edificio y laterales lo seguiré diciendo desde aquí lo seguiré diciendo desde plaza de sagrados corazones porque me parece muy gracioso mirad como tenemos estas 6 la más 6 o 7 la más que tenemos aquí en la fachada este sin las pegatinas y todas ellas todas las restantes que tenemos en pantalla todas con las pegatinas oye que este grupito donde vais todos al tour que si no luego no me dejáis entrar oye si os está gustando esta fachada ya simplemente porque lo estoy grabando pues ya se merecería un like no qué tal esos like cómo van esos like venga ronda de likes bueno pues vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis toda la fachada este todo lo que va ocurriendo a día de hoy 23 de marzo de 2023 a punto ya de acabar el mes estamos ya es que se me pasan los días volados pero volados madre mía qué locura oye vamos a hacer un zoom a esta parte de aquí y mirad qué bien se ve desde aquí cómo va cambiando de color para luego me imagino que será colocar los cristales en esa zona bueno 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 como me gusta como me encanta esto así que nada vamos llegando al fondo sur vamos llegando a concha espina dejando atrás el lateral este y la torre ahora mismo la que tenemos en pantalla esto me encanta decirlo todos los días me encanta sacarlo y plasmarlo en el vídeo porque es una verdadera locura lo que está sucediendo con el lateral este no contigo no contigo no macho es que nuestro que has todos los vídeos al conductor no quería decir quería decir al autobús el autobús no tiene ninguna culpa del que el vehículo se mueva así que venga avanzamos hacia el fondo sur a ver qué tenemos por aquí venga una sorpresita o algo hombre nada de nada y de momento no han colocado las dos últimas tiras de nexos que tenemos que colocar que tienen que colocar en la parte de la visera sur de momento sigue igual y esas piezas que llegaron ayer que vimos aquí en la puerta 38 siguen acumuladas siguen amontonadas siguen acopiadas en este lado de momento no las han metido es raro porque ayer por la tarde vi unas máquinas de esas que recogen los tepes del césped y estaba en la plaza de sagrados corazones me dijo maribel que habían quitado las lámparas pero en el interior están cortando el césped así que me parece raro digo a ver si van a quitar el césped bueno 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 me entraron los siete males bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabes si quieres camisetas baratas link en la descripción jr 8 es el descuento que te puedo ofrecer si compramos más en un futuro tendremos más descuento todavía así que ya sabes si te gusta el vídeo déjame un like suscríbete al canal y activa la campanita muy importante porque así youtube te avisa de los vídeos y directos que vamos haciendo muchas gracias a todos y a la madrid chao chao pescaos que bonito